La satisfacción que tengo y que tenemos en la mayoría del personal es hacer historia para poder sanar a la mayor parte de los pacientes. Realmente nadie esperaba estar aquí, pero ya estamos aquí y hay que hacer lo mejor posible. Es algo nuevo para todos, es bastante difícil, pero la única forma de salir adelante es trabajar en equipo. Lo más equiparable es a lo que nos contaban nuestros maestros en la Facultad de Medicina en la pandemia de la gripe española de 1918, pero pienso que ninguna de las generaciones después había vivido esto. Tal vez el concepto que tienen del médico cuando fallece un paciente es que los sentimientos están minimizados, pero realmente no. Si uno siente tristeza cuando fallece uno de nuestros pacientes, porque hacemos el esfuerzo por salvarlos, aunque sabemos que no siempre se puede lograr ese objetivo, pero si sentimos tristeza, bastante, aunque tenemos que controlarla para poder seguir trabajando. Y también sentimos alegría cuando un paciente se puede dar de alta su casa, que vemos que mejora y se puede prácticamente curar. Nos da mucha alegría y nos da fuerzas para poder seguir adelante.